Listo, listo, listos para otra clase, hoy es Body Bar, está padrísima, es una clase bastante pesada, si se escuchará, a ver, nada más veamos donde está Bea, listo, tuve que poner literal, una pantalla así, porque si no, no veo, y como está bien ciega, pero bueno, oigan, esta clase también la pueden hacer hombres, si la aguantan, ¿tú qué? ¿tú qué? ¿quieres saludar? ¿quieres saludar? Bueno, entonces no, a ver, veamos, ¡vea! Vamos a ver si estás por ahí, aquí está, listo. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien tú? ¿Estás lista tú? Sí, oye, cuéntanos rápido, por si no vieron, ¿qué es lo que necesitan? Mira, hola, ¿cómo están todos? Buen día, necesitan nada más, un tapete, un par de pesitas y una silla, es descaso, la clase es sin tenis, y eso es todo lo que necesitan. Ok, vale, entonces tú mandas. Tapete, mancuernos y silla, nada más voy a poner esto rápidamente, porque si no estoy muy ciega. Listo. ¡Ya está! Déjame, alejo un poquito para... Tiene delay, bueno, vamos a poner mute. ¿Ahí me escuchas? Sí, te escucho perfecto. ¿Sabes qué? Voy a desactivar comentarios para... para que te veas bien. Listo. Lista. Te pones frente a tu silla y vamos a empezar, ¿ok? ¿Sabes qué? Me voy a hacer más para atrás. Espérame, espérame, espérame. Órale, te espero, te espero. Sí. Ahí está, creo. Eso, órale. Empiezo a trotar, derecha y izquierda. Ok. Trota, trota. Trota, trota. Eso, mete la panza y aprieta la pompa y relaja los hombros. Trotas. Eso, empieza a aflojar ese cuerpo. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Así como estás, hazlo doble. Va. Dos derechas, dos izquierdas. Dos. Dos. Perfecto. Apreta la pompa cada vez que bajas el talón. Dos. 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 Eso, derechita, pancita adentro, relaja los hombros. Cuatro. Tres. Dos. Otra vez. En uno. Va. Cambio, 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 cambio. Ya es sencillo. Eso. Dale. Cuatro. Lista. Vas a empezar a entrenar rodillas al pecho. Jalo, estrella, derecha, izquierda. Jalo rodillas al pecho. Rodillas al pecho. Va. Derecha, izquierda. Eso. Jalo. Jalo. Empieza a activar el abdomen en esta sobra. Venga, desde ahorita. Va. Exhalo. Exhalo. Síguelo. Cuatro. Tres. Idéntico, pero doble. Dos derechas. Dale. Dos. Y cambio dos. Doble. Doble. Eso. Tres. Dos. Sube. Y sube. Talones. Nada más. Boto talón. Boto releves. Boto. Boto. Eso. Bota los talones. Cuatro. Tres. Dos. Quédate arriba. No te muevas. No te muevas nada. No te muevas. Apriétate. Y trócalo. Y vete para atrás. Estira la espalda. 90 grados. Y abre los pies al ancho de tu tapete. Lista. Manos al piso. Cuatro. Tiempo. Cuatro. Te espero. Te espero. Ya. Manos al piso. Cuatro. Tiempo. Bajo. Cuatro. Tres. Subo a la silla. Cuatro. Otra vez. Baja el tapete. Cuatro. Tira. Y subo a la silla. Cuatro. Eso. Va en dos. Bajo dos. Subo dos. Dos. En uno. Y bajo. Subo. Bajo. Bajo al piso. Subo a la silla. Cuatro. Síguelo. Cuatro. Tres. Dos. Cállate en el piso. Cállate en el piso y mueve la espalda. Chiquitito. Tres. Apoya tus pasos. Doblo la pierna. Estiro la pierna. Doblo. Estiro. Doblo. Baja la cadera. Y cuida tus rodillas. Que pasen los dedos de los pies. Doblo. Estiro. Que se empiece a projir. Pocan la cadera. Dale. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Te vas a quedar abajo. Con chiquititas. Mueve la pompa. Mueve la pompa. Ahí. Eso. Y vas a subir el talón derecho. Nada más. Cuatro. Tres. Dos. Y cambia de talón. Cuatro. Como si te la veas en la visión. Trabaja. Derecho arriba. Cuatro. Tres. Dos. Y cambio. Cuatro. Tres. Lista. Va doble. Va. Y cambia. Cambio dos. Sigues moviendo la pesaca, ¿eh? No les jala. Es la pompa. El uno va. Derecho. Izquierdo. Derecho. Mueve la pompa. Mueve la pompa. Por ahí. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Hasta la mesa arriba. Y aguanta chiquititos. Aguanta a ver. Con tus dos parmes arreglas. Para allá, a ver. Mueve la metaca. Tres. Dos. Una. Quédate. No te pongas nada. No te pongas nada. Aguanta, aguanta. Tres. Dos. Va a matarlo. Estirado. La mano derecha va a tocar el talón izquierdo. Cruza. Cuatro. Tres. Dos. Y hago el cambio. Cuatro. Me pongo de frente para que lo veas. Otra vez. Cruzo. Cuatro. Dos. Cuatro. Lista. En dos. En dos. Cambio. Dos. Cambio. Dos. Usa esa cintura para llegar a la pierna. Alaga. Dos. Respira. Ya estás. Vámonos. En uno. Va. Cambio. 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 Eso. Perfecto. Perfecto. Síguelo. Síguelo. Cuatro más. Cuatro. Tres. Quédate en el centro. Quédate en el centro. Eso. Entre las manos atrás. Y estira la espalda. Abre el pecho. Suelta. Eso. Fíjate bien. Lleva manos a tu barra. A tu silla. Acércate un poquitito. Piernas al ancho de caderas. Y te vas a sentar. Te sientas en una ciguita. ¿Ok? Perfecto. Ahí estás. Perfecto. Que tus rodillas no pasen los dedos de los pies. Todo el peso estera que está acá. Y en el talón. Ok. Bótame el talón derecho. Nada más el derecho. Presión izquierdo. Eso. Todo el peso en las petacas. Dale. Cuatro. Fíjate bien. Así como está el talón. No yo lo bajo. Este es muy fácil. Nada más. Estira. Te subo. Bajo. Bajo. Subo por completo y bajo. Me paro. Bajo. Pero eso. Subo. Subo. Bajo. Subo. Y bajo. Subo. El talón izquierdo está enterrado en el piso. ¿Eh? Cuatro. Tres. Tres. Dos. Ahora nada más subes a la mitad. Freno a la mitad. Freno. Bajo. Ya no estiro por completo. Freno a la mitad. Bajo. Tu panza bien apretada. Freno. Y bajo. Controla el movimiento. Va. Subes. Baja. Subes. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Te vas a quedar con chiquititas. Abajo. Quédate ahí. Abajo. Eso. Presiona. Presiona. Lista. Bajo talón. Boto talón. El derecho. Baja. Bota. Bajo talón. Boto talón. Baja talón. Boto talón. Eso. Eso va. Perfecto. Más. Cuatro. La pompa sigue ahí abajo. Dos. Quédate con el talón en el piso. Ya. Chiquito ahí. Va una combinación. Ponme atención. Estira todo. Estírate. Cuatro. Tres. Regreso a mi silla. Cuatro. Abres a la segunda con la pierna derecha. Y regresas a una silla. ¿Ok? Eso. La otra vez. Estiro. Tres. Dos. Me siento. Cuatro. Abro la segunda. Cuatro. Y regreso a mi silla. Cuatro. Lista. Una más en cuatro. Estiro. Tres. Dos. Me siento. Regreso la pompa. Abro la segunda. Cuatro. Tres. Dos. Y regreso a la silla. Cuatro. ¿Ok? Dos. En dos. Estiro. Todo. Dos. Me siento. Dos. Abro. Me siento. Otra vez. Estíralo todo. Estiro. Aprovecho esa estirada. Me siento. Abro. Y silla. Sigue en dos. Va. Estiro. Dos. Silla. Segunda. Y silla. Último en dos. Va. Estiro. Doblo. Va en uno. Va en el. Estiro. Me siento. Abro. Regreso. Estiro. Me siento. Abro. Regreso. Estiro. Me siento. Respiro. Cuatro más. Dale. Cuatro. Me siento. Abro. Tres. Dos más. Dos. Uno más. Eso. Hazme medio más. Y quédate en tu segunda. Quédate abriente en un plie. Quédate aquí en segunda. ¿Ok? Eso. Abre el brazo derecho. Apreta la panza. Vamos a hacer un poquito de resistencia. ¿Ok? Boto talón. Bajo. Boto. Bajo. Boto talón. Bajo talón. Eso. Pero mueve la cadera. Mueve la cadera. Baja chiquito. Baja chiquito. Eso. Perfecto. Dos. Apreta con los talones arriba. Arriba chiquititos. Yo sé que calma. Aguántalo. Vas a bajar muy despacito la cadera. En dos. Y el brazo baja. Subo el estilo. Tiro por completo. Bajo. Y subo el estilo. Dale. Bajo. Dos. Subo. Estiro. Bajo. Eso. Círculo enorme. Dale. Bajo. Baja con la cadera. No con la espalda. Perfecto. Lista. En uno. Dale. Majo. Subo. Doblo. Tus talones. Eso. Sigue arriba. Qué bien. Qué bonito. Cuatro más. Cuatro. Tres. Aprieta las pétalcas ahí arriba. Dos. Quédate en medio, chiquititos. Quédate en medio. Eso. Bájame el talón. Pierna derecha. Va a ser una caravana. Cuatro. La mano al piso. Cuatro. La derecha, ¿eh? Ok. Otra vez. Cuatro. La derecha. Y la espi. Ok. Ok. Cuatro. Eso. Está. Dale. Cuatro. Tres. Dos. Lanzó. Cuatro. Ándale. Una más en cuatro para que le agarre la onda. Cuatro. Tres. Dos. Cuatro. ¿Lista? Ven. Bajo. Sí. Dos. Subo. Dos. Bajo. Dos. Y subo. Síguelo, síguelo. Bajo. Dos. Subo. Bajo. Como que quiero recoger algo del piso, pero baja con tu pompa, ¿eh? No con tu espada. Pisa la red. Venga. Vamos en uno. Dale. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Eso. Va. Perfecto. Bien. Bajo. Subo. Ya apretando la panza. Échale, échale. Cuatro más. Dale. Cuatro. Tres. No te me rajes. Dos. Quédate arriba. Chiquititos. Quédate. Dos. Apóyate antebrazo. En la silla. Apóyate. Súbelo. Tres. Tres. Eso. Lista. El dedo gordo. Toque el piso. Toco. Y sube. Alarga el brazo. Alarga lo más que puedas. Eso. Qué bonito. La rodilla de apoyo. Fíjate. Y sube. Toco. Eso. Dale. Cuatro. Tres. Cintura. Usa la chaparrera. Quédate arriba. Quédate. Suelo. Eso. Venga la cintura. La rodilla derecha. Entra la pechuga. Lista. Entra. Estira. Entro. Estiro. Yo sé. Yo sé que está horrible. Acá. Entro. Métame la panza. Entro. Dos. Ya acabaste. Quédate. Estira. Súbelo chiquitito. Cuédate. Tres. Bien, ¿eh? Venga mandando esa pierna derecha para atrás. Sácalo. Y así como estás, bájate al desplante. Bájate al desplante. Eso. Ahora la mano derecha en el piso. Estás viendo la cara, ¿eh? Tres. Fíjate. Dos. Nada más. Vas a subir. Vas a hacer. Punta. Aquí arriba. Y regreso al desplante, ¿ok? Más rapidito va. Punta. Atrás. Punta. Punta en frente, atrás. Punta. Toda la carga la trae la pompa izquierda. Punta en frente y bajo. Lo voy a convertir en cardio este, ¿ok? Donde vas a poner la punta, vas a dar un brinquito. Brinco. Atrás. Brinco. Atrás. Brinco. Brinquito en frente, atrás. Brinco. Órale. Brinco. Brinco. Atrás. Da un brinquito para enfrente. Dale. Subo. Va. Enfrente. ¡Uh! Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. ¡Ay! Quédate arriba. A las rodillas al pecho. Órale. Tres. No, no, no. Cal, cal, cal. Aprieta. Eso, eso. Cuatro. Tres. Venimos con el cardio, ¿eh? Así como estás. Métele brinco. Brinco. Cal. ¡Ay! Sí. ¿Qué? Está bien. ¿A dónde vas? Cal. No, no, no. Ahora ven. Cuatro más. Dale. Cuatro. Ya acabaste. Tres. Dos. Cabecito. ¿Cómo vas? ¡Ah! Bien. Estoy ahí. Voy a la silla. ¿Cómo vas? Todo arde, pero bien. Recupérate aquí. Toma agua. Yo voy a tomar agua. Sí. Yo también quisiera. Eso, perfecto. Eso, ¿lista? A ver las piernas al ancho de tu cadera. Voy a voltear para que lo veas. Cuatro. Tres. Acomódate. Bajo la pomba a la silla. Y muévete ahí, chiquitas. Va. Eso. Es el otro lado, ¿verdad? Oye. ¿Veo? Es el otro lado. Sí, tú como tú quieras. Para que tú lo vieras. Eso. Bájame la pomba. Siéntate bien. Siéntate, siéntate. Eso. Bótame el talón izquierdo. Sube el izquierdo. ¿Lista? Voy a estirar. Estiro y va. Estiro. Va. Subo. Va. Subo. Eso. El talón izquierdo se quedó arriba. Ya no se baja. El talón derecho está grabado en el piso. Dale. Subo. Va. Subo. Sigue. No pierdas el ritmo. Cuatro más. Cuatro. Tres. Vas a subir a la mitad. Por el lado a la mitad. Nada más. Me prendo a la mitad. Va. Subo. Y va. Subo. Pasas. Sigue, no cierra. Prendelo. Usa la fuerza de tu pompa y de perna para frenar. Dale. Cuatro más. Dale. Cuatro. Tres. Dos. En medio. Y quitas. Muevete ahí. Órale, órale. Baja la pompa. Solamente el talón izquierdo. Baja. Y bota. Bajo talón. Boto talón. Va. Eso. Dale. Cuatro. Tres. Dos. Quédate con el talón en el piso. Y muévete chiquititos. Tiene tu combinación. A ver si te acuerdas. Estira todo. Estira la espalda. Cuatro. Tiempo. Cuatro. Te vuelves a sentar. La pierna izquierda abre de perfil. Abre. Cuatro. Tu segunda. Eso. Y regreso a la silla. Cuatro. Ok. Otra vez. Estira la espalda. Estira piernas. Cuatro. Eso. Me siento. Cuatro. Abre la segunda con la izquierda. Abro. Y regreso a mi silla. Cuatro. Una más en cuatro. Aprovechala. Cuatro. Tres. Dos. Me siento. Cuatro. Abre la segunda. Cuatro. Y regreso a la silla. Cuatro. Ya vamos en dos. Ok. En dos. Estiro. Dos. Me siento. Dos. Regreso. Va. Estiro. Me siento. Apreta la panza. Abro. La panza es clave. Sigo estirando. Dos. Dobro. Lista, Dané. Vámonos en uno, ¿ok? Vamos juntas. Sí. Estiro. Dobro. Abro. Regreso. Estiro. Y respiro. Y respiro de camino. Abro. Estiro. Échate cuatro más. Dale. Cuatro. Abro. Abro. Tres. Dos más. Dos. Uno más. Hasta el medio más. Y termina en la segunda abierta. Quédate abierta. Eso. Baja con la cadera. Abre esa cadera, esa pelvis. Y alinea tus rodillas con tus talones. Esquiza. Boto talón. Bajo talón. Boto talones. Bajo talón. Boto. Bajo. Boto. Eso. Qué bonita. Cuatro. Tres. Dos. Ahí viene el ardor, ¿eh? Ahí viene el ardor, ¿eh? Ahí está montando. Quédate arriba. Quédate arriba. Tres. Ya te lo sabes. Espacitito. Baja. Tres. Tres. Bajo. Dos. Subo este dedo por completo. Esto te sirve un poquito para respirar. Pero aprieta ya. Bajo. Dos. Subo. Bajo. Aprieto. No es para que descanses arriba, es para que aprietes, ¿eh? Subo. Uno más. Bajo. Vamos juntas. En uno. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Cuatro más. Cuatro. Aprieto. Tres. No me voy de boca. No cago el pico. Quédate medio, chiquititos. Dale. Quédate medio. Uy. Ya. Baja talón. Prepárate para tus caravanas. ¿Ok? Bien en tus caravanas. Sí. La pierna izquierda va a ser caravana y la mano izquierda toca el piso. Vamos. Cuatro. Lanzo la pierna. Cuatro. La izquierda. Eso. Eso. Otra vez. Cuatro. Y lanzo. Cuatro. Aprieta la de apoyo si no nos da. Y otra vez. Cuatro. Tres. Dos. Y lanzo. Cuatro. Tres. Una vez. Cuatro. Agárame. Cuatro. Tres. Tienes que apretar todo el cuerpo, ¿eh? Esto está bajo el equipo. Lista. En dos. Dale. Va. Dos. Suba. Dos. Va. Cuando lances, trata de mojarte contra la espilla. Trata de apretar al pollo. Yo sé que está difícil, pero ahí está el challenge. ¿Quién está? Vámonos. En uno. Y va. Lanzo. Bajo. ¡Uh! Esto aunque no parezca, es cardio, ¿eh? Debajo. Sí. Mucho. Sí. Bajo. Sube. Échale. Échale. Dale. Cuatro. ¿Qué apretando la panza? Quédate arriba. Chiquititos. Quédate. Apóyando el antebrazo. Eso. Aquí descanso un poquitito. Cuatro más. Cuatro. Me subo a la chaparrera. ¿Lista? Apúntame el pie. Y tu dedo gordo con el piso. Alargo. Suba. Alargo. Alargo. Eso. Usa el abdomen. Usa el bopi. Alargo. Suba. Alargo. ¡Uh! Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Tú no quieres hacer ejercicio. Quédate arriba. Quédate arriba. Más en la cintura. ¿Lista? Rújate el pecho. Va. Entro. Estiro. Trata. De no perder altura en la pierna. Yo sé que cuesta. Trátalo. Dale. Es. Siete. Seis. No empieces a colapsar la espalda. Cuatro más. Cuatro. Tres. ¡Las! ¡Ay! Quédate estirada. Quédate estirada. Empiezan a mandar la pierna para atrás. Atrás. Y el brazo izquierdo enfrente. Cuatro. Tres. Ya estás. Dos. Baja así como estás a tu desplante. La mano derecha la puedes dejar en tu silla o bajarla al piso o a tu pierna. Como tú quieras. Ok. Vamos. Despacito para que le agarres. Sube y apúntame el que izquierdo enfrente. Apunto. Eso. Y ahora atrás. Cuatro. Ok. Ahora sí va como va. Rapidito. Va. Punta. Atrás. Punta. Punta enfrente. Ve ubicando donde pones la punta del brinquito. Punta. Cuatro más. Cuatro. Tres. ¿Quítas el brinquito? Sí. Venga. Dale. Brinco atrás. Brinco atrás. Brinquito enfrente atrás. Brinquito enfrente atrás. Brinco atrás. Brinco. ¡Uh! Órale. Vamos. Cuatro. Tres. Le vas a dejar arriba, ¿eh? Palo arriba. Ok. Dale. Izquierda. Derecha. Izquierda. ¡Uh! Eso. Sálalo. Cuatro. Sigo con el cardio. Tres. Dos. Va como brinquito. ¡Uh! Este lado trae sorpresa, ¿eh? No. Y otro cardio. Sí. Así que me viene el agua. Ok. Ok. ¡Ah! Tres. Dos. Rótalo tantito. Descansa el brinquito. ¡Uh! Empezamos muy fácil. Cuatro más. ¡No! Siempre es todo difícil. Viéndome a mí, roncate para acá. Ok. Cuatro. Roncate bien. Jumping jacks, normal lazos, ¿ok? Venga. Dos. Va. Dos. Cierro. Dos. Abro dos. Cierro dos. Dale. Cuatro. Tres. Dos. Va en uno. Va. Abro. Fíjate bien. Te lo voy a embargar. Vas a hacer. Abro y me siento. Abro. Me siento. Abro. Lo hago de perfil para que lo veas. Me siento. Abro. Bajo la pomba. Abro. Va. Abro. Y va. Ando. ¡Perfecto! ¡Qué belleza! Abro. Échale. Si puedes. Si puedes. Cuatro más. Cuatro. Tres. ¡Ah! ¡Buenos! Ya. ¡Sóltalo! Ahora sí. ¡Oh! Eso. Descánsalo. ¡Qué bárbara! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ay, Dios! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Echale, chale! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Vamos! ¡A tomar nuestras pesitas! ¡Ok! ¿Eh? ¡Sí! ¡Que se tarde, que se tarde! Abro tantito las piernas, al ancho de mi cadera, nada más, vas a abrir los brazos, baja una segunda, muy fácil, fácil, ¿ok? Abro, va. Para los que están viendo, las pesas pueden ser de medio kilo, de un kilo, de kilo y medio, que aguante. Botellas de agua, de plano. Subo. Exacto. Latas de atún, lo que encuentren en su casa. Cuatro. Tres, dos, quédate arriba, chiquititos, sube, chiquititos. No me traben los codos, el codo va a ver bonito, ¿eh? Síguelo, síguelo. Cuatro más. Las pompas, ¿cómo están? Bien apretadas, ¿eh? Apreta la panza. ¿Lista? Voy a abrazar un árbol. Cierro. Abrazo. Abro. Abrazo. Abro. Eso. Dale. Y abrazo. Abro. Traten de no empezar a empujar el cuerpo. Esto no. Aprieta, aprieta. Dale. Cuatro. Tres. Dos. Te vas a quedar con los brazos enfrente y sube chiquitito. Aquí, sube. Sube chiquitito. Eso. Cuatro más. Dale. Cuatro. Tres. Último. Vas a subir brazos al techo. Aquí, nada más. Sube y baja. Subo. Para que lo vean, me agachó. Subo aquí y baja. Subo y baja. Subo. Eso. Subo. Te vas a quedar con los brazos arriba y empújame los brazos hacia el techo. Subo. Eso. Tres. Dos. Abro nada más. Como que sea. Abro y subo. Abro. Abro. Subo. Abro. Ya voy a empezar a complicar la cosa, ¿eh? No. Abro. Sí. Esto está muy fácil. Cuatro más. Dale. Cuatro. Tres. Vamos a coordinar un poquito. Quédate abierta y empuja chiquitito. Empieza a bajar las piernas. Torna un poquito. Abre un poco más tus pies. Abre más tu segunda. Eso. Fíjate bien, ¿eh? Te vas a voltear hacia tu silla. A un desplante. Baja los brazos. Baja los brazos. En el desplante. Ya. ¿Ya? Sí. Los brazos aquí abajito. Ahora, aquí te espero. Está muy fácil. Lo vamos a hacer despacito. La primera para que le agarremos juntas. Nada más. Apoya la rodilla. Apoya tu rodilla. ¿Lista? Vamos a estirar. Brazos al techo. La primera es estirar. Subo. Brazos al techo. Eso. Bajo. Como empecé. Bajo como empecé. Abro la segunda. Abro la segunda. Y regresas a donde empezaste. ¿Ok? Sí. Empiezo. Va. Subo. Va. Abro. Regreso. Subo. Va. Abro. Bebes. Subo. Apréndetelo porque es que es la primera parte nada más. Abro. Bebes. Subo. Abro. Subo. Es con pesas, ¿verdad? ¿Eh? Es con pesas. Con pesas. Sí. Subo. Va. Abro. Sigues con tus manguernas. Subo. Va. Dos más. Dos más. Uno más. Quédate en tu desplante. Quédate ahí. Esa fue la primera parte. Ahí va la segunda. Vamos despacito. Subo brazos al techo. Ahora bien. Aquí te espero. Subo brazos al techo. Pie derecha, brazo derecho. Patea. Pateo en frente. Con la pierna derecha. Eso. Regreso. Y ya estoy donde empecé. ¿Ok? Va. Subo. Va. Pateo. Regreso. Subo. Pateo. Va. Subo. Va. Pateo. Pateo. Regreso. Subo. Esta es la parte dos. Ok. Va. Pateo. Subo. Ahorita lo vamos a juntar todo. Cuatro. Patea. Dale. Tres. Dos más. Dos. Uno más. Quédate en el desplante. Y prepárate para combinarlo todo. Vamos juntas. En tres. Dos. Várense arriba. Fíjate bien. Subo. Va. Segunda. Regreso. Subo. Bajo. Pateo. Regreso. Va. Subo. Va. Ahorita. Subo. Bajo. Pateo. ¿Cómo vas? Subo. Bien. Abro. Eso. Subo. Pateo. Sigue los siglos. Vete a tu ritmo. Abro. Pateo. Pateo. Arriba. Abajo. Abro. Arriba. Dos. Tres. Un momentito. Eno. Va. Abro. Arriba. Abajo. Último. Tres. 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 Subo. Bajo. Abro. Arriba. Ya acabó. Ya tenés frente de una planta. Estira las piernas. Estira ahí. Vas. Estira ahí. Volteame las muñecas hacia tu silla. Piernas estiradas. Dale un beso a tu rodilla. Fíjate bien. Apretando la pompa en beso muerto, vas a deslizar la pesa por tu pierna. Tengo los brazos al techo y dobro rodilla. Bajo. Subo. Subo. Cada quien a su ritmo. Bajo. Subo. Bajo. Bajo. Eso. Cuando bajes, aprieta las pompas y estira las piernas. Dale. Cuatro. Tres. Dos. Y acá vas. Ya quédate abajo. Quédate abajo. Abajo. Deja las pesas. Dale un besito a tu rodilla. Y baja la rodilla izquierda. Apóyate en cuatro puntos. Fíjate bien más. Bajo. Vas a bajar tu hombro izquierdo al piso. Me pongo en diagonal. Hombro izquierdo al piso. Apoya la oreja. Apoya la oreja. Y la pierna derecha. Sube al techo. Sube a la derecha. Y baja cruzadita. Por atrás. Ok. A ver más. Eso. Sube. Y cruza. Subo. Subo. Cruzo. Ahí estás. Bajo. Nada más. Espa. Te lo has hecho mil veces. Solo te quité el brazo de apoyo. Dale. Subo. Bajo. Subo. La pampa izquierda. La de apoyo. Tiene que apretar el triple. Subo. Subo. Y bajo. Ándale. Que no es lo duro. Es lo tupido, ¿eh? Aquí nos vamos a quedar. Sí. Dale. Subo. Bajo. Subes. Subo. Bajo. Subo. Aprieto. Échale, échale. Ya vas a salir. Venga. Dale. Te falta. Subo. Bajo. Cuatro más. Cuatro. Tres. Aprende la panza. Así que es. Y me acabaste. Dos. Ya te arriba. Ya te arriba. Ya te arriba. Ya te arriba. Y bajo. Compartan. No se llaman. Estira ahí. Estira tantitito. Uf. Y vamos a hacer un poquitito de plancha. Muy poquito. Ok. Antes de irnos al otro lado. Venga. Te vas a acomodar en tu plancha. Y vas a llevar las pompas a los talones. Regresas. Pompas, talón. Y entra al esplante derecho. Ok. Vamos juntas. Empiezo. Pompas. Plancha. Pompas. Desplante. Uno derecho. Pompas. Plancha. Entro. Pompas. Desplante. Síguelo. Atrás. Plancha. Controla con el abdomen. Atrás. Plancha. Atrás. Entro. Atrás. Plancha. Aprieta y respira. Cuatro más. Cuatro. Dos más. Dos. Ya acabo. Es el último. Lo último. Quédate en tu plancha. Quédate en tu plancha. Suela con tal techo. Espírate ahí. Este es el paso, eh. Cuatro. Tres. Vas a jalar rodillas. Pecha. Al pecho. Cuatro. Y lanza la pierna. Cuidado con la silla. Cuatro. Otra vez. Entro. Cuatro. Tres. Dos. Y lanzo. Cuatro. Cuando lances, sube la punta. En dos. A la punta. Dos. Lánzala. Dos. Va. Dos. Dos más. Dos. Va. Entro. Uno más. ¿Está lista? En uno. Va. Lanzo. Entro. Uno más. Encuentra el ritmo y ya no piernas. No sueltes. Vamos. Perfecto. Tres. Dos. Quédate, amiga. Párate. No. ¿Lista? Sí. Sí. Tómalo en dos. Dos. Lo hacemos cortito. Échale. Va súper cortito. Vámonos ya. En uno. Dale. Ocho. Siete. ¡Ay! ¡Huevos! Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Y otra plancha. Y otra plancha. Y descanse. ¡Huevos! ¿Y qué crees? Vamos por el otro lado. Descanse tantitito y vamos por el otro lado. Venga. ¡Ah! El otro lado va a estar más cortito. Ok. Ya hicimos la primera parte del brazo. Sí. ¡Ay! ¡Qué buena friega de sábado! ¡Santo! Ya estoy aquí arriba. Con mis pesas. Aprendo. Ponte. Y nada más. Voy a subir por tiempo. Dobre la pierna. Pierna. Subo. Nada más es un poquitito. A prepararnos para que siga. Dale. Subo. Va. Subo. Subo. Y va. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Quédate de abajo. Chiquitita. Ya. Muévete. Eso. Vete volteando al desplante. Hacia el otro lado. Hacia el lado izquierdo. Bájame los brazos. Hacia el lado izquierdo. ¿Eh? Una vez hasta el mismo lado. Sí. La derecha está atrás. La izquierda en frente. Bajo rodilla. Baja la rodilla. Vamos a empezar despacito el primero. ¿Ok? Sí. En tres. Dos. Primero subo, estiro. Subo, estiro. Bajo el piso. Abro la segunda. Y regreso el piso. ¿Ok? Va rápido. Sí. En tres. Dos. Arranco rapidito. Va. Subo. Va. Abro. Regreso. Subo. Abro. Subo. Grábatelo. Porque ya sabes que lo vamos a volver a hacer, ¿eh? Sí. Dale. Dos. Cuatro. Abro. Regreso. Tres. Dos más. Dos. Uno más. Y te quedas allá abajo con la rodilla en el piso. Y va la segunda parte. Empezamos despacito. Arranco despacito. Subo manos al techo, estiro pierna. Subo, estiro. Bajo. Apoyo mano izquierda. Debo mano derecha. Y estiro pierna y brazo izquierdo. Regreso. Y vuelvo a subir, ¿ok? Subo. Bajo. Pateo. Regreso. Sí. Subo. Bajo. Pateo. Regreso. Subo. En esta patada tienes que apretar la panza porque hay equilibrio, ¿eh? Bajo. Subo. Bajo. Pateo. Al largo. Bajo. Cuatro más aquí. Cuatro. Respíralo. Porque está más largo que la cuarentena este. Dos. Más largo que la cuarentena. Quédate ahí. Y bajo juntos. Vamos juntas, ¿eh? No me metes sola. Venga. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Abro. Subo. Bajo. Pateo. Otra vez. Subo. Bajo. Abro. Subo. Bajo. Pateo. Síguelo. Subo. Bajo. Abro. Subo. Bajo. Pateo. Vamos, perfecto. Subo. Bajo. Abro. Subo. Bajo. Ya vas a acabar. Subo. Abro. Subo. Échame los más completitos y acabamos esto. Abro. Subo. Último. Vamos juntas, vale. Subo. Abro. Abro. Ya acabó. Ya acabó. Abro. Venga. Represas. Cuatro puntos. Abro. Cuatro puntos. Me volteo. ¿Verdad bien? Abro el hombro. Esta vez baja el hombro derecho. Abro. Sigue tus rodillas en el piso. Retro. Cabeza. Eso. Sube pierna izquierda. Pierna izquierda al techo. Sí. Ya ves que estés bien agarrada. Cruza. Y sube. Cierra de tu hombro izquierdo un poquitito. Cierra hacia el piso. Subo. Para que no te vayas para atrás. Sí. Y aprieta la panza. Y pon la chambia de esa pompa. Dale. Subo. Bajo. Subo. Cruzo. Usa la goma para cruzar esa pierna. Cruza la atrás de la rodilla. Subo. Subo. Bajo. No. Pero no. Ay. Cruzo. Fue ahí. Subo. Bajo. Subo. Sigue. Sigue. Subo. Subo. Órale. Ya no se acaban. Cuatro más. Cuatro más. Échate. Cuatro. Tres. Dos. La que cerra el huevo podrido. Acá. 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 Y baja. Pon pa atrás. Pon pa atrás. Estívalo tantito. Y vamos por la última plancha. Venga. Con esto de ahí nos vamos al piso. Esa es buena noticia. Ya tu plancha. Andale. Es un último esfuerzo. No, Rufa. Ahorita no. De aquí para allá. De aquí para allá. De aquí para allá. De aquí para allá. Pompa el calor. Regreso a mi plancha. Pompa el calor. Desplante izquierdo por fuera de la mano. ¿Ok? Sí. Vamos juntas. Empiezo con la boca para atrás. Pompa. Plancha. Pompa. Desplante. Pompa. Plancha. Ligadito. Pompa. Plancha. Pompa. Desplante. Pompa. Vas atrás. Emprende. Atrás. Endo. Adelante. Siguero, siguero. Cuatro. La tensa. Dos más. Dos. Dos. Última. Dos. Llego. Plancha. Quédate en tu plancha. Sube la copa. Ah. Este es descanso. Aprovechame. Descansa tantitito. Esto ya es cortitito. Entra. Queda el pecho. Vámonos. Y lo pienses. Cuatro. Y lanzo al pecho. Otra vez. Descansa. Cuatro. Y lanzo. Cuatro. Eso. Liza. En dos. Entra. Dos. Lanzo. Dos. Entra. Eso. No tome con dos. El hombro casi. Contra el peso. Ayúdale con la falsa. Vamos juntas. En uno. Dale. Entra. Subo. Siete. Tres. No dejes de respirar. Dale. Cuatro. Tres. Ya no te salió. Ándale arriba. Ándale arriba. Cuatro. Ándale. Dos. Dos. Si podemos. Tres. Dos. Ándale. Eso te corre. Dos. Dale. Dos. Dos. Uy. Órale. La que yo cambio. 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 Uy. Cuatro acabas. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Dos. Ya llegaste. Cambio. Uno. Ay. Dios. Dios. ¿Cómo vas? Ay. Ay. Yo se me había olvidado. Muy. En las buenas palabras. Vas súper. Ya. Ya vamos de salida. Qué bueno. Cúestate. Cúestate. Bocas arriba. Vamos a hacer un poquitito de abdomen y ya acabamos. Ok. Te vas a acostar arriba. Piernas. Puntitas. Manos en la nuca. Ahora, el único chiste es que no dejes que las piernas se desparramen. La rodilla siempre dice el techo. Nada más vas a jalar. Derecha. Estiro. Cambio. Pura derecha. Pero la izquierda no se desparra. No está apretada. Entro. Estiro. Entro. Exhalo. Inhalo. Subo. Y al subir, exhalo. Trata de subir con el abdomen, con el cuello. Subo. Y va. Siguiente. Cuatro más. Cuatro. Fíjate bien. Tres. Después de jalar la rodilla, voy a estirar la pierna al techo. Va. Entro. Estiro. Doblo y regreso. Entro. Estiro. Regreso. Va. Entro. Y cuando estires, tratas de darle un... Estoy... Tensión. Entro. Estiro. Así de épico, le vamos a meter velocidad. Un poquito más rapidito. Va. Entro. Estiro. Doblo y regreso. Entro. Estiro. Entro. Estiro. Doblo y regreso. Cuatro más. Cuatro. Tres. Ahora en dos. Quédate arriba, chiquititos. Quédate. Suelo. Tres. Fíjate bien. Dos. Cambia las piernas. Haz una tijera. En dos. Dos. Y cambio. Dos. Dos. Lista. En uno. Vale. Cambia. Y así como estás, si te animas, empieza a cruzar los dos. Cuatro. Tres. Dos. Quédate con las dos piernas en el piso. Y sube cabeza, chiquitito. Tres. Vamos por el otro lado. Aprieta las piernas. Jala rodilla izquierda. Entra. Estira. Entro. Entro. Acuérdate de apretar la derecha. Que no se te despada de la derecha. La rodilla derecha apuntando el techo. Eso además te ayuda a proteger tu espada. Entro. Estiro. Entro. Cuatro más. Dale. Cuatro. Tres. Dos. Voy a estirar la pierna. Después de acalar la rodilla. Entro. Estiro. Doblo y estiro al piso. Entro. Sube un poquito más. Va. Entro. Subo más. Y estiro. Dale. Tres. Dos más. Dos. Uno más. Y me voy a meter velocidad. Más rápido. Va. Entro. Estiro. Entro. Estiro. Y regreso. Entro. Estiro. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Quedate estirada. Y estuve chiquitito. Ya vamos a acabar. Esta vez vamos a hacer bicicleta. Tome la rodilla. Y cambie de pierna en dos. Dos. Ya es el último, eh. Dos. Vámonos. En uno. Dale. Cambio. Y empieza a cruzar los codos. Cuando te sientas lista. Dale. Son. Cuatro. Y te vas. Tres. Dos. Turbo. Turbo. Dale. Que poca. Que poca. Dos. Ya has estirado. Y baja. Ya. Ya. Descánzalo ahí. Muy, pero muy bien. Muy bien. Oye, Bea, cuéntame, ¿están dando cursos? Bueno, más bien, clases de esta cuarentena online, ¿verdad? Estamos dando clases online, se llama Body Bar Life. Es un perfil en Instagram que se llama Body Bar Life, y ahí estamos dando clases. Ok, o sea, ¿te inscribes por medio de Instagram? ¿O cómo es? Por medio de Instagram mandan un mensaje, y ahí se les manda, tienen que mandar mensaje directo, porque si no, no les contestan. Ok, ok. Mandan mensaje directo, y ahí ya les manda toda la información. Y también, los domingos a las 10 de la mañana, por la página normal de Body Bar, estamos dando una clase gratis para todo mundo a las 10 de la mañana. Súper, pues mañana ahí vamos a estar. Sufriendo otra vez. Y es con diferentes mises, ¿no? Sí, cada día es una misa diferente, somos 11 mises, y ahí estamos todas. Todas igual de guapas. Oye, Bea, muchísimas gracias. Y pues nos vemos mañana, y que tengan mucha gente siguiéndolas esta cuarentena, y lo que sí. Muchísimas gracias a ti, me encantó darte clases. Te mando un besote, te quiero, gracias. Igual.